Extra, extra, Andrew Wolf cae ante las Rainbow High. Eso es, el arco iris llega al canal formando parte del primer especial que podrás ver en exclusiva, antes que nadie, en mi Patreon. Cada mes tendremos una nueva review de las chicas de la escuela de moda más colorida, y en nuestra cueva cercana podrás verla un mes antes de su estreno en YouTube. Este mes, Poppy Rowan, una review que te hará sentir mariposas. Además, cada semana un nuevo vídeo reaccionando a los episodios de la serie, las ilustraciones en formato PNG y el checklist actualizado. Y aún hay más, este mes seguimos añadiendo nuevos PNGs de franquicias como Bratz, LOL o Monster High. Nuevos checklists como el de Bratz y un nuevo entre muñecas donde hablaré de mis experiencias como youtuber de muñecas. ¿A qué esperas? Únete a la manada cercana y lleva tu colección como todo un Wolfie. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. En el día de hoy vamos a tener un vídeo, pues yo creo que bastante pedido por vosotros, y es el universo de Martina. He estado intentando retrasar lo que es este vídeo muchísimo tiempo, varios meses desde que hice el otro vídeo que tengo del universo de Queer Atlantis. Más que nada porque quería trabajar más el universo de Martina antes de poder hacer este vídeo. Pero después he pensado, ¿qué narices? Vamos a hacer este vídeo, voy a deciros las diferentes ideas que tengo para el universo de Martina, para la historia, para los personajes, y así vosotros a ver si me aportáis un poquito de ayuda, un poquito de consejo a lo que es esta historia, porque la verdad se me está haciendo un poquito grande, en el sentido de que tengo como muchas ideas, no sé cómo compactarlas todas juntas, no sé cómo seguir, estoy como un poco estancado, y creo que a la hora de hacer este vídeo y exponeros la base o algunas ideas que tengo así aleatorias, me vais a poder decir, oye, Andrew, tira por este lado, me gusta esta idea, podrías hacer esto, y como siempre hacéis, pues aconsejarme y tirar para adelante y desarrollar lo que es la historia de Martina, que creo que es una historia bastante divertida y original dentro, por supuesto, de mi colección. Seguramente habrá muchas más historias originales, pero dentro de mi colección es como la historia más original, loca, divertida y animada que tengo, así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a ver el universo de Martina, o básicamente lo que tengo de él. Aquí está Martina, para aquellos que no lo sepan, es una play customizada por un artista, a mí me gusta bastante y, de hecho, gracias a ella, pues básicamente he creado este universo y esta historia detrás. Al principio Martina, por así decirlo, era un personaje que aparecía más que nada en mi Instagram con las aventuras Wolfies, que era básicamente Martina interactuando con todos los personajes o las diferentes muñecas que había en mi colección. Y aunque disfrutaba muchísimo de esas historietas, pronto me cansé un poco de seguir haciéndolas, más que nada primero porque las herramientas como el móvil ya no me funcionaban como debía de funcionarme y después porque creo que era necesario un universo y una historia simplemente para conocer a Martina y ver por qué es de la forma que es. Martina, como ya sabéis, es una preadolescente, para mí es gallega, lo que quiere decir que su historia se desarrolla en Galicia, pero me gustaría añadirle, ya que vivimos en un mundo de fantasía, me gustaría añadirle ciertas cosas, ciertos elementos sacados de animes y mangas porque básicamente creo que pega bastante con la personalidad de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vaya al instituto me gustaría que llevara el típico uniforme de marinerita que me parece adorable y es sin duda el mejor uniforme que existe en el mundo mundial. Y siguiendo ese rollo de fantasía tenía que buscar alguna excusa, alguna manera de que Martina estuviera interactuando y fuera posible que ella viajara entre un universo y otro, lo que quiere decir entre una franquicia u otra de muñecas en lo que es mi colección. Por ejemplo, pues un día estar en el universo de las Brad, otro día estar en el universo de Disney, otro día estar en el universo de los BJDs o en otro día estar en el universo de las Monster High. Pues eso es lo que me gustaría hacer con la historia de Martina, de cierta manera para que sea como el núcleo, el nexo que une toda mi colección. Mientras que al principio pensé en hacer esto sin justificarlo, después vi una imagen por Pinterest, que no sé de quién será el artista, o no sé si todavía la tengo, espero poder ponerla por aquí, donde se me vino a la mente una idea brillante, o por lo menos a mí me parece bastante guay, y es que Martina va a viajar de un universo a otro a través de lavadoras. Suena como una auténtica tontería, pero la idea de tener una habitación llena de lavadoras donde puedas meterte, darla centrifugado y aparecer en un universo u otro me parece bastante martinesco. Pero ¿cuál es la razón por la que Martina quiere viajar de una franquicia a otro o de un universo a otro? Bien, yo lo que había pensado es que la historia de Martina comienza donde lo dejamos en las aventuras wolfies, y es que si os acordáis Martina tenía pues un gran crush, estaba súper enamorada y pillada por Oliver, pero Oliver obviamente es gay, entonces cuando Martina se entera de esto pues su pequeño carazancito se rompe y como buena preadolescente pasa de 0 a 100 en un momento. Entonces ella como es propio de su edad, con las hormonas revolucionadas y saliendo pelo donde antes no había, pues Martina empieza con esta pataleta inmadura, como digo, y decide crear un club, un club que va a poder estar todo el mundo menos los hombres heterosexuales o en su universo los muñecos heterosexuales. Lo cual no tiene sentido porque si Oliver es gay también podría estar en ese club, pero ella como que hace la distinción ahí, ¿no? Este club siendo súper fan de Sailor Moon decide llamarlo Meatballs Heads Club, lo que quiere decir que todas las integrantes del club deberían de llevar como uniforme una diadema evocando lo que son los pues moñitos estos que tiene Sailor Moon. Y me gustaría hacer esas diademas porque creo que teniendo en cuenta cada personalidad y cada personaje pueden modificarse un poco y ser cada una pues distintas, ¿no? Por ejemplo tenemos el personaje de Catherine, que lo tengo por aquí, que ya sabéis que es una gatita, y a lo mejor pues sus bolitas de Sailor Moon, en vez de ser pues como las de Sailor Moon, pueden ser ovillos de lana, por ejemplo, ¿no? Esa es una idea que tengo por ahí. Yo estoy vomitando todas las ideas y ya vosotros decís cuáles parecen guays, cuáles no os parecen guays, o a lo mejor de alguna idea que yo tenga decís esta idea no mola, pero gracias a esa idea se me ha ocurrido esta. Me lo dejáis todo en los comentarios, por favor. ¿Qué pasa? Que como vimos en las aventuras Wolfies, tanto Amanda como Oliver pues son personajes que ya tienen una madurez y que pues no conectan con Martina y haciendo que Martina se sienta un poco dejada de lado. Entonces ella se pone como la misión en su vida de ir a través de las lavadoras, yendo a los diferentes universos y rescatando aquellas muñecas que no se les da el foco, que no se les da el protagonismo, que pues están siendo opacadas por otros personajes y que merecen pues estar en el club, The Meatballs Head Club, para básicamente pues disfrutar, pasarlo bien y hacer amistades y crear y vivir aventuras, por así decirlo. Lo que me lleva a la siguiente idea y es que Martina va a ir a través de las lavadoras yendo a los diferentes universos del mundo, ya sean series, películas o franquicias de muñecas, pues avisando a aquellas muñecas que se han dejado de lado para unirlas al club. Y aquí es donde yo hice tanto a Stacy Malibu como a Cynthia de los Rugrats. Dos muñecas que básicamente tienen un par de episodios, pero que no son las protagonistas de esa serie, mientras que en el club de Martina todo el mundo sería protagonista. Y en cámara no sé si se ve, pero esto es lo que pasa cuando utilizas pintura de mala calidad. Tengo que arreglarlas y incluso yo creo que hacerlas de nuevo, pero era un prototipo, ¿vale? ¿Qué personajes originales tenemos dentro del universo de Martina? Bueno, por un lado tenemos a Tania Viridiana, que bueno, mientras estoy contento con lo que es la cabeza, quizás su cuerpo no es el indicado y además con el paso del tiempo como que la cabeza está que se le cae para abajo. Entonces, bueno, hay cosas también que arreglar, ¿no? Tiene un cuerpo de Draculaura, de Monster High, pero creo que estaría mejor tener otro tipo de cuerpo un poquito más robusto, ¿no? Y incluso un poquito más bajito para que, no sé, para que se vea más adorable y más portátil. Porque al fin y al cabo es una televisión, una robot que en su momento crea Martina, ¿vale? Cuando comienza el club lo que hace es crear a Tania para no estar sola en el club y para que le ayude a, pues, localizar información y localizar a las diferentes muñecas en los universos y tal, ¿vale? Ese sería el papel que tiene Tania Viridiana, pero es como uno de los personajes más, digamos, de los que más orgullosos estoy del universo de Martina. Después tenemos a Catherine, que yo Catherine la verdad es que creo que va a cambiar. No sé si la quitaré de lo que es el universo, ya me diréis vosotros qué opináis de ella, pero creo que sería incluso mejor idea el comprar otra cabeza que no sea la gris. Creo que podíamos hacer un personaje que fuera como Luna de Sailor Moon, entonces buscar lo que es la gatita con la cabeza negra, comprarle un cuerpo negro así en plan chuli, con su colita y tal. Y de cierta manera crear como un personaje que esté basado en Luna de Sailor Moon, que es la gata negra, si no estoy equivocado. No soy fan de Sailor Moon, pero como Martina lo es, pues, de ahí viene la inspiración. Y ella al principio iba a ser como una compañera de instituto, pero después pensé que también podíamos hacerla como si fuera rechazada por Monster High, porque en Monster High estudian los hijos de los monstruos, pero ella no es ninguna hija de un monstruo, simplemente es un monstruo en sí, es una gata humana, es como un monstruo para algunas personas. Y entonces, como no tiene como esa herencia genética de monstruo, como que Monster High no encaja y por eso acaba en el club de Martina. Es una historia que me inventé y se me ocurrió hace un par de días, así que ahí está, es como un prototipo también. Y por último, yo estaba trabajando en Sailor Moon, ¿vale? Usabi. ¿Por qué? Porque Martina es súper fan, como digo, de Sailor Moon, y me gustaría tener una Sailor Moon para ella, ¿no? Para que en algún momento aparezca y sea como, ¡Madre mía, he conocido a mi ídolo! ¿no? Porque ya que puede utilizar las lavadoras para ir a cualquier universo, obviamente lo primero que pensará es en ir al universo de Sailor Moon y encontrarse, pues, con Usabi, con Sailor Moon. Así que la tenía con su peinadito y todo, pero no sé, no estoy viviendo yo por lo que es ella. A lo mejor si le hago el repaint y se parece más a Sailor Moon, me gustará más y me animaré, pero ahora mismo la verdad es que es un universo que, como digo, está bastante parado. Y después, el último personaje que incorporé al universo original viene de parte, gracias a Nessie Twist, porque me envió una muñeca que ella llamó, ¿vale? Le dije que pusiera a ella el nombre y le puso Malinkum, como el lirón que sale en Alice en el País de las Maravillas. En su momento, cuando la creé, estaba viendo el anime de Nana, entonces es como que, como que sin querer, como que estaba inspirado y la hice de esta guisa, ¿no? De este rollo. Y he pensado que a lo mejor sería mejor idea en vez de tener a Sailor Moon como, o sea, puede ser fan de Sailor Moon Martina, pero también puede ser súper, súper fan de la banda en donde toca Malinkum. Entonces, no lo sé, es un personaje que me gustaría cambiar en la peluca, pero me mola este rollo en plan con... Es como rockero, pero un rockero en el universo de Martina. Entonces, no lo sé. A ver vosotros qué pensáis. Pensé en hacerle un cambio del Face Up, pero después de ponerle la peluca y ponerla así, vestida y tal, pues al final me ha acabado gustando y lo que es la muñeca está muy guay porque al lado de Martina como que las proporciones para mí funcionan, me gusta. Creo que pertenece al universo y creo que al final haré el cambio y Martina será súper fan de su banda y tal. Así que, bueno, esos serían los personajes originales, ¿vale? Mi idea, si seguís lo que es el canal desde hace un par de años, sabréis que era hacer el club como una especie de Boy Scouts, ¿no? Un rollo así. Entonces mi idea era meterlas en una especie de cabaña de... Cabaña no, casa del árbol, ¿vale? Que la hice, ¿os acordáis? Con todas las paredes de arcoiris y con el suelo y tal, con las pisadas de Martina porque es un desastre. Y mi idea es hacerles como esa escena y tener ese club y meterles ahí un montón de cosas. De hecho ya, como os dije en su momento, tenía hasta en la libreta el diseño de la habitación y tal. Pero no tengo espacio para hacer esa habitación, así que se quedó en las paredes. No pude hacer nada más porque sabía que no iba a tener espacio para situarlas o ponerlas. Y además estas muñecas son bastante cabezonas, son bastante grandes, ocupan mucho. Entonces como que podía meter tres muñecas en lo que es la habitación. Y ya está, no podía meter a todas las integrantes del club. Así que pues deseché esa idea por el momento. Ideas para el futuro de Martina. Bueno, por un lado me gustaría que tuviera otras dos amiguitas que fueran Blights, ¿vale? He visto una Blight que tengo en la cesta de Aliexpress, pero no la rebajan desde hace muchísimo. Y la verdad es que he comprado, ¿vale? Los Face Plate estos, que es básicamente la zona del rostro de la muñeca Blight. Y también compré la herramienta para limar y para crear mis propias caras. Todavía no he tenido tiempo de sentarme y probarlo. Ya sabéis que yo para hacer Face Up y todo este tipo de cosas, me tomo mi tiempo y pasan meses y no lo hago. Pero compré dos rostros de esos de plástico y también la herramienta para intentarlo porque me gustaría que la primera, digamos hermanita de Martina, aunque sería más como una amiga, pero como es otra Blight vamos a decir que es hermanita. La primera hermanita de Martina es una Blight que tengo que quiero que sea latina, ¿no? Y tiene el pelo como en un verde agua pastel, muy bonito, con un tono de piel así bronceado, súper, 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 súper chulo. Y después por otro lado hay una que tiene pues un tono bastante oscuro, que me encanta, es súper, súper, súper bonito. Y también la hay con pelo en tonos pastel, aunque creo que por eso me voy a decantar por un tono más natural de pelo, un negro, una cosa así, y rizárselo mucho. Y sería pues otra hermanita de Martina, aunque ninguna de las dos le he puesto como personajes todavía, pero supongo que Martina puede ser la española, la gallega. Después tendríamos a la latina, que todavía no he decidido de dónde va a venir, ¿no? Cuál es su origen. Y después tenemos a la otra, que yo creo que sería pues americana. ¿Qué otras muñecas pueden unirse en el futuro al club de Martina? Pues os digo que tengo aquí la lista. Había pensado que aparte de Stacy Malibu y Cynthia, Lizzie McQuire. No hay muñeca, Lizzie McQuire, pero la muñequita que sale en forma de dibujo, creo que sería muy divertida hacerla con una brat, porque además hay como unas sandalias y todo que es muy parecida, y las proporciones de una brat creo que encajan mucho con ese personaje. Entonces creo que sería bastante guay tener a Lizzie por el universo y el mundo de Martina. Un poco como si Hilary Duff, la actriz, hubiera crecido, Lizzie McQuire hubiera crecido, y hubiera olvidado esa muñequita que escuchaba sus pensamientos, ¿no? Una cosa así. Después, por otro lado, puse a Scramp, que es la muñeca que crea Lilo, en Lilo y Stitch, ¿vale? Y después, por otro lado, puse a María Antonieta, que es la muñeca decapitada que tiene jueves... Era jueves, ¿no? Jueves de la familia Adams, porque también me dio por ahí como una fiebre, una época de la familia Adams, y quería meter a María Antonieta, y creo que puede estar bastante guay, y puede hacer como un contraste muy gótico entre los arcoíris y todo lo bonito que es en el universo de Martina, y ella en plan poniendo esa nube negra con relámpagos y lluvia cayendo encima de su cabeza, ¿no? Creo que puede ser bastante divertido. Y básicamente esas son las ideas que tengo por ahora para el universo de Martina. Yo, como siempre hago, me gustaría aprovechar para agradecer a mis patrones, porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial mandarle un beso de abuelita y una chuchón bien crujiente a Ángel Corcetti, J. Díaz, Jesús88 y Víctor Sánchez por ser los lobos icónicos de este mes. Nada más por mi parte. Yo espero que vosotros en los comentarios pues me digáis qué opináis. ¿Qué cosas os gustan? ¿Qué cosas nos gustan? Como digo, esto no os lo toméis como que es algo definitivo. A lo mejor dentro de un par de meses borrón y cuenta nueva y creamos otro universo de Martina. No lo sé. Así que cualquier idea, cualquier cosa que se os ocurra o se os pase por la mente, cualquier cambio que queráis hacer a las cosas que he dicho o cualquier idea de otro universo o de alguna habitación o algún personaje o alguna muñeca que salga en alguna otra película que creáis que encaja en el mundo y en el club de Martina, pues me lo decís en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle manita arriba y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido. Os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres.